¿En qué consiste? Hay empresas que buscan empleados en Jesús María y nosotros tenemos en Sinsacate gente que por ahí, acá en Jesús María, tienen el perfil para ello. Así que vamos a hacer un intercruzamiento de datos para ofrecerles trabajo, que toda la gente pueda tener un trabajo honrado. ¿Cómo surge esto? Ya veníamos trabajando, veníamos con reuniones, yo tengo gente de parte del municipio de Sinsacate que ya vienen esto y veíamos la necesidad esa. Yo tenía gente allá que me iba a pedir trabajo y hasta que no hicieron un relevamiento de toda la parte comercial que nosotros tenemos en Sinsacate para verle los perfiles. Entonces ellos nos van a ir guiando cómo poder hacer todo eso. La gente que se anota en la bolsa de empleo de Sinsacate también va a tener posibilidad de trabajar en Jesús María. Sí, sí, sí. Eso a partir de hoy. Eso a partir de hoy, por eso es el intercruzamiento de datos que vamos teniendo, por eso es importante saber que las fábricas que tengan necesidades se acerquen al municipio a decirnos más o menos los perfiles. Y el municipio también, allá en Sinsacate ya lo estamos haciendo. Estamos yendo a las empresas de la Ruta 9 para ver qué perfil es el empleo que necesita, trabajar con el colegio secundario. Así los chicos ya, el que no quiere seguir estudiando ya tiene una salida laboral. ¿Qué significa esto para la comunidad? Es muy importante, como lo escuchamos antes en uno de los diálogos, la palabra que dieron que si toda la gente tiene trabajo, la gente está contenta, está tranquila y el municipio puede brindar servicios porque la tasa comercial se va a cobrar seguro.